La, 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 la. Cuando salen los protagonistas allí a sus... 45 minutos con el once de Aragua Football Club. Este es el once que va a poner a su disposición Leonel Bielma con Josmel Gil como guardameta de derecha a izquierda César Urpín, Arquímez Hernández, Manuel Trías y Evi Pérez como lateral por la izquierda. Diego Guerrero, el capitán, estará acompañado en la zona medular con Homero Calderón. Más adelante Andrés Ferreira, Jorge Echeverría y Joycer Arias, como los volantes ofensivos y como delantero Gustavo Páez. 4-2-3-1, la formación que presenta el profe Leo Bielma para enfrentarse a un Monagas. Vamos a escuchar de inmediato, allí va 11 de Monagas. Y Johnny Ferreira que pone en el arco al argentino Nicolás Caprio. Una línea de tres defensores que viene siendo muy habitual, como Rubén Ramírez, Giovanni Dolgueta y Richard Peralta. Estarán siendo esas dos líneas de tres. Y más en la medular, el panameño Iván Anderson, acompañado Cristian Martínez, Andrés Romero y Oscar González, lateral por la izquierda como capitán. Más adelante, Edangil Bernabas, David Martínez y Aquiles, el chino Ocán. ¿Vamos con el sorteo? Inicio, sí. Ahí comienza, comienza a mover, a rodar las ilusiones y las emociones en Maracay. Comienza Monagas con la dominada, tranquilamente con la número 5. Dolgueta, balonazo arriba, va a buscar por el costado a González. Se comunica rápido con Navas, otra vez la tiene allí. El dorsal 3 para el conjunto de Monagas, que cancha hacia el centro. Toca y toca, buena. Que comienza el fútbol de bonita pared de primera. No tiene con quién tocar, viene el despeje. Balón va a abandonar. No, para tratar de buscar los puntos aquí en Maracay. Echeverría con el servicio. La unión que están buscando y aquí el testarazo potente de Arquímedes Hernández. Nada que hacer para Caprio. Excelente el cabezazo del defensor central que pone a ganar a Laragua. Laragua ha necesitado urgido de tres unidades y desde temprano se pone adelante en el marcador. Ahí la celebra. Abre rápido con Romero, tirando al centro Romero, buena el pivot. Le pegó al arco, aparece Gil, salva a Laragua. La jugada del cuadro del Monagas, como lo decíamos, el control espalda al arco de Aquiles Ocanto que se voltea y de primera gira, patea de pierna derecha y excelente la respuesta. Regresa otra vez a Monagas, aparece de nuevo Andrés Romero que tira al centro. La cabeza de un jugador del cuadro de Monagas, aquí ahora tiene que tener cuidado a Laragua. Lo trabajó en la semana Leo Bielma, debido a que Laragua no... Ataca muy bien. Se va a unir Farreras. Farreras, Andrés, le va a pegar al arco. Cerca allí, se animaba. Pierna derecha, pierna izquierda. Ahí vemos la jugada del lateral por la derecha del cuadro de Laragua. Si terminaba en gol iba a ser un golazo, no solamente por la definición de Urbín. También con Bustelo... Balón ahora, Joyce Herarias pone la pausa en el círculo central. Da habilita... Páez está habilitado en el mano a mano dentro del área. Engancha hacia el medio, no tiene con quién tocarla. Abre muy bien por el costado, le va a pegar al arco. Termina saliendo de buena manera a Nicolás Caprio. Y la manda al saque lateral. Deja el cuadro de Monagas que Laragua intente salir. Presiona cuando le llegan ahí, en ese puesto. Precisamente es cuando presiona el cuadro de Monagas. Cuando la pelota la tiene Calderón o la tiene Guerrero en la zona medular. Es ahí donde se la presiona el cuadro oriental. Ataca a Laragua también. Por el costado va mandando el centro a pivotearla. Muy bien, Echeverría va a aparecer para pegarle al arco. Embolsando de buena manera a Nicolás Caprio. El disparo de Evi Pérez. De buena manera allí nada más se comunica para el chino. Canto que le pegó al arco. Experimentado delantero que parecía partir en posición adelantada. Le ganaba la espalda a Trías. Pero su disparo se iba alto del arco que defiende Josh Melchuk. Evi Pérez, Pérez hacia el medio. Se derra de buena la roba a Pérez. ¡Jajaja! ¡Jajaja! La jugada pierde la pelota intentando conectarse con Gustavo Páez. La recupera al mismo Evi Pérez. Y de pierna izquierda bate ahí a Nicolás Caprio que para poner adelante Laragua esta vez. Falta allí de Diego Guerrero. Se ha puesto áspero el juego. Pierna en Aldo y ahora se encara con Urpín. Aquí va a ser amonestado Urpín. Y recorrión. Carrión. Va buscando el servicio. Está apuntando. Prefieren tocar Paranavas dentro del área. No tiene con quién. No se puede dar la vuelta tampoco. ¡Le pegaron el arco! Y la que tuvo Monagas con el disparo de Aquiles Jocanto. Y muy bien. Con una pelota bastante... ¡Tiene uno! Ahí vemos la jugada. Estábamos hablando de lo bonito que se había puesto el partido. Y de vuelta. Y en esta media vuelta de Franklin González. Ganándole la posición a Trías. Y la manda a guardar. Para abatir ahí a Diosmes. Y le ganaba. Era a Evi Pérez. Franklin González. Y Gil que nada puede hacer porque la pelota... Le queda otra vez allí a Peralta. Navas que manda el servicio pasado. Romero de Chilena. ¡Gol! Oscar González va a tirar el centro pasado. Gil que termina apareciendo de nuevo. Mandando el rebote. Continúa el ataque de Monagas. Navas. Romero. Termina interceptando la media. No, termina recuperando muy bien Peralta. Balón filtrado en el mano a mano. Le pegó. ¡Palo gol! ¡Gol! Ahí vemos la jugada. Voltea muy bien ahí. Romero para habilitar a Carrión. Que la pega en el travesaño. Ahí vemos la jugada. Disparo potente. Y dan la humanidad de Manuel Trías. Así que Monagas le dio la vuelta al marcador. Estar perdiendo 2 por 0 en el primer tiempo. Se va a reanudar. Esto está. Le ha dado vuelta a Monagas. Perdía 2 a 0. Ahora gana 3 a 2. Y ahora se va a tender. Para hacer el cambio. Y van a venir amarillas por doquier acá. Parece amarilla para Marín. Vamos a observar. Empiezan ahí ya las peleas. Los jugadores empiezan a hacer un poco de tiempo. Es Romero el que está atendido. La tarjeta amarilla para Guillermo Marín. Y es Romero, como usted bien menciona, Luis Vivas. El que se encuentra atendido en el césped del estadio olímpico Hermanos Gers. Que por supuesto de seguro va a ser sustituido. Por este que está esperando ahí en el medio campo. Que es Lucas Mellado, el argentino. Terminó recuperando ahora Monagas. Para sentenciarlo. La abre con Edán Gilbert. Navas balón filtrado. Oh, ¿quién le pega? Le da el remate. Ahora sí. Y con esto finalizó el compromiso. Y de esta manera. Están expulsando al utilero de Laragua. Es que reclaman que había un jugador de Laragua. Hubo una infracción previa al gol de Mellado. Como tú lo indicabas. Y Monagas termina quedándose con el partido. 4 por 2 con los 3 puntos en Maracay. Qué manera de finalizar el partido. Señor Bracamonte. Victoria para Monagas dándole vuelta. Perdía 2 a 0.